Por supuesto que sí, tienen que renunciar y si el presidente considera que Carlos Ramón González no debe estar en la Dirección Nacional de Inteligencia, en la cabeza de quién puede caber que entonces el ministro Ricardo Bonilla sí pueda estar en el Ministerio de Hacienda mientras está siendo investigado por presuntos casos de corrupción gravísima. Es decir, yo me pregunto, ¿el Congreso de la República y al país va a salir el ministro Ricardo Bonilla a proponerle una reforma tributaria cuando él mismo acaba de ser implicado, además ya señalado por la Fiscalía, por presuntamente haber hecho parte de esta red de corrupción? Desde mi perspectiva, no hay nada que justifique que el presidente Gustavo Petro siga defendiendo y atornillando en su cargo al ministro Ricardo Bonilla, quien lamentablemente fue un profesor, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Económicas fue profesor de gran parte de mi generación y hoy es supremamente lamentable que se vea envuelta en este escándalo, pero yo diría lo siguiente, el ministro Bonilla y todos los funcionarios vinculados a este escándalo deben renunciar y claro, tienen el derecho a defenderse, pero no pueden hacerlo o no deben hacerlo mientras siguen haciendo parte de la cúpula más alta del gobierno. ¿En qué cabeza cabe que esto puede garantizar un proceso transparente? ¿Y qué estaría pidiendo el presidente Gustavo Petro si él fuera senador y esto ocurriera en otro gobierno?